This land was made for you and me This land was made for you and me Primero, las malas noticias. A 100 millas de Manhattan, echar a un trabajador es sencillo y muy barato. El empresario solo tiene que llegar una mañana y decirme Y no tiene que pagarme nada. Su única obligación es avisarme con 15 días. Pero si no le da la gana, me paga esos 15 días y a la calle. En Nueva York no existe el despido improcedente. Y aquí hay un dicho que dice que te vayas antes de que te den un portazo en la espalda. Y la gente se marcha, no le queda otra. Ahora las buenas noticias, igual que te echan, te contratan. Pero como los empleos tradicionales están desapareciendo, hay que buscarse la vida. La agencia de viajes de Pan with a Beer ya no es lo que era y ahora teje jerseys con pelo de perro. Inspirada en su trabajo de coordinadora en el Centro de Reciclado del Condado de Ulster, Michelle Leggett diseña moda con bolsas de plástico. Will Chapman tiene un hijo de 9 años y quiere armas para jugar a la guerra con sus Legos. Como por filosofía de empresa Lego no fabrica pistolas para sus muñecos, Chapman ha decidido hacerlo el mismo. Y ahora vende en internet 57 modelos distintos de armamento en su empresa Ricards. En España inventamos la fregona. En Estados Unidos inventaron este palo con una ventosa para desenroscar la bombilla del techo sin necesidad de la escalera. Sin embargo, la lámpara de bajo consumo ha estado a punto de dejarle fuera de juego porque no pega. ¡Ah, amigo! Pero ya hay un listo que ha inventado una carcasa de plástico para recubrir la espiral de tal manera que sigue funcionando. Ante la crisis, América se reinventa.